Hola, yo soy Alejandra Luna y soy colaboradora en el Departamento de Imagen Institucional. En esta ocasión les voy a hablar de Tumblr. ¿Qué es Tumblr? Se trata de una red social basada en microblogs. Es la más famosa en su tipo, de hecho. Lo más interesante es que nos permite compartir fotos, videos, imágenes, cintas de audio e incluso GIFs. Y son precisamente estas animaciones las que hacen de esta red social algo único, porque las demás no lo reproducen. También hay que decir que los usuarios de Tumblr aprecian demasiado la estética del contenido visual que se reproduce en esta red. En cuanto a los diseños de las plantillas y la visualización que vamos a tener de nuestro blog, es importante decir que existe una gran variedad de plantillas, es decir, nadie va a tener un blog igual al otro. Puedes elegir cómo personalizarlo. Sobre la forma de compartir contenido en Tumblr hay que decir que cuenta con una opción que se llama Me Gusta y otra que es Darry Vlog, que es lo equivalente a Me Gusta y Compartir que se maneja en otras redes sociales. Esto nos facilita que el contenido que estamos generando le llegue a más personas. También se usan hashtags, pero aquí se llaman tags, que como en otras redes, dígase de Twitter o Instagram, facilitan hallar el contenido que nos interesa. Un estudio realizado por Tumblr demostró que el contenido que se genera en este blog permite que llegue a los usuarios por una mayor cantidad de tiempo. Otra ventaja de Tumblr es que al ser una red social basada en microblogs nos permite convertir esas tareas escolares en proyectos que pueden ser unas muy muy exitosas publicaciones, es decir, no hay que quedarnos con esas tareas, sobre todo los estudiantes de diseño gráfico, comunicación y arquitectura, que manejan constantemente elementos visuales, pueden dar a IGA a conocer su trabajo. De hecho, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán ya tiene su perfil en Tumblr. ¿Ya lo sigues?